Kana 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 Jambé Kana 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 Jambé De la coste, el tuyne Las todo, fujíme en un mes Dore, no vio, por cero, al menos Fára, fára, sal, mi pará rá De la coste, el tuyne Las todo, fujíme en un mes Dore, no vio, por cero, al menos Fára, fára, sal, mi pará rá Las la malas, te lo, las todo cero, al menos de drabul tó De tine, de tine, are de voie sufletul meu Las, mamá, las, tata, las, todo ce e al meu de dragul tó De tine, de tine, are de voie sufletul meu Cana, 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 cana Cana, 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 cana Cana, 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 cana Hai acum să-mi pasi cu mine, adevărata iubire Dar de dragul tó nu mai pot, vreau să-mi par cu tine tot Hai acum să-mi pasi cu mine, adevărata iubire Dar de dragul tó nu mai pot, vreau să-mi par cu tine tot Las, mamá, las, tata, las, todo ce e al meu de dragul tó De tine, de tine, are de voie sufletul meu Las, mamá, las, tata, las, todo ce e al meu de dragul tó De tine, de tine, are de voie sufletul meu Cana, 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 cana Cana, 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 cana Cana, 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 cana Cana, 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 cana Cana, cana, cana Cana, 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 cana Las, mamá, las, tata, las, todo ce e al meu de dragul tó De tine, de tine, are de voie sufletul meu Las, mamá, las, tata, las, todo ce e al meu de dragul tó De tine, de tine, are nevoie sufletul meu Cana jambe, cana jambe